Cumbia que va de ronda Hace correr por sus venas El vino azul de tu canto Y de tus penas Y sigues detrás nochada Buscando la madrugada Para perderte las luces De la alborada Algún bohemio que sueña Hace correr por sus venas El vino azul de tu canto Y de tus penas Y sigues detrás nochada Buscando la madrugada Para perderte las luces De la alborada ¡Suscríbete al canal! Algún bohemio que sueña Hace correr por sus venas El vino azul de tu canto Y de tus penas Y sigues detrás nochada Buscando la madrugada Para perderte las luces De la alborada ¡Suscríbete al canal! 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 Amén.